En este 10 de marzo, la Santa de hoy tuvo un encuentro místico con Dios en su primera comunión, lo que no le ahorró dificultades en la vida y vivencias desarraigadas que posteriormente le llevarían a una conversión. Se trata de Santa María Eugenia de Jesús Millaret de Prou, del siglo XIX. Tras su conversión vivió con varios jóvenes en un apartamento en París y estudió teología, ofreciendo su juventud a Dios. Posteriormente se consagraría como monja y fundando las religiosas de la Asunción. Se dedicó a la evangelización de la inteligencia a través de colegios. Ojalá nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, todas nuestras capacidades intelectuales estén cerca de Dios que es amor y desde nuestras propias capacidades evangelizar con la entrega a los demás, enseñando a los que tenemos a nuestro lado a amar y servir para ser plenamente felices. Gracias. 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 Gracias.